¿Cómo estás Ernesto? Buenas noches. La verdad que bueno, con mucha expectativa, mucha ilusión de hacer un buen partido allá en La Paz. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy difícil, pero bueno, estuvimos esta semana analizando lo que vamos a hacer. Así que esperemos que lo podamos plasmar en el campo de juego y traernos un buen resultado. ¿Cómo se le puede robar puntos al Tigre en La Paz? Sabemos que el Tigre no es imbatible, ya perdió en Trinidad. ¿Cuál es la fórmula que intentarán aplicar mañana a las 20 horas en el Estadio Hernando Siles? Sí, para mí creo que es uno de los equipos más difíciles para ganarle de visitante, pero vamos a ir a plantearle un partido de igual a igual, por ahí con alguna que otra precaución, algo diferente a lo que veníamos haciendo, pero ojalá que podamos sacar nuestra mejor versión. Necesitamos eso para ganarle el Tigre. Tienen un buen plantel, un muy buen equipo, así que esperemos sorprenderlo y traernos un resultado positivo. Chicho, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte. Tú hablabas de sorprender y yo creo que Bacadíes ha sido una grata sorpresa al inicio del torneo. Un equipo joven estrenándose en la división profesional, que siempre es bastante difícil. Ahora han tenido un cambio inesperado de entrenador. ¿Cómo hacen para tratar de mantener el equipo cohesionado, rindiendo y tratando de sumar? ¿Cómo lo han estado haciendo? Hola Ernesto, también buenas noches. Bueno, nos ha pegado un poco la salida de Aurelio, estos últimos dos partidos local, por ahí pensamos por lo menos ganar uno de los dos, sacamos solamente dos empates y ahora tenemos una seguida muy complicada. Vamos con Destrongue ahora, viene Oriente y terminamos con Blumen en Santa Cruz, así que esperemos recuperar más que nada a los chicos que tenemos varios chicos lesionados, somos un equipo corto, entonces eso por ahí un poco nos dificulta. También los viajes por ahí para nosotros son un poco más complicados que el resto, así que esperemos mañana traernos algo de la paz y bueno, después volver a ganar de local, que es lo que nosotros más queremos, ¿no? Si bien, Juan, no han logrado sumar todos los puntos que jugaron como locales, tienen un muy buen porcentaje de resultados, o sea, dicho de otra manera, en Cobija son un equipo importante y a tomar en cuenta, pero ¿qué falta para que también fuera de Cobija, Bacavíes comience a sumar en la liga? Ya ganaron en Copa en Santa Cruz, pero en liga aún no han logrado grandes resultados, aunque tuvieron un empate por ahí en condición de visitante. Sí, hemos tenido buenos partidos, creo que la primera fecha podríamos haber sumado a Valle en Trinidad, con un error arbitral, por ahí no pudimos sacar ese punto. En París íbamos ganando y en los últimos cinco o seis minutos dos manos, que bueno, creo que fueron más de suerte, fueron dos penales y nos venimos sin nada. Entonces creo que es un poquito más, tener un poco más de suerte, tener un poquito más de puntería a la hora de definir y obviamente para ganar los partidos hay que tratar de mantener el arco en cero. Así que creo que es un poquito de cada cosa, esperemos ahora, mañana poder lograr eso, ¿no? Chicho, tú que eres un poco un trotamundos del fútbol, has estado en varios países, has estado en Venezuela, por ejemplo, y en nuestro país en muchos equipos, además jugando en todas las divisiones. Ahora estás en Cobija, un lugar que bueno, hace casi una década no tenía fútbol. ¿Qué tan diferente es Cobija, donde se encuentra el país? ¿Cómo se vive el fútbol ahí? ¿Cómo lo vive la gente con ustedes? Bueno, la verdad que me ha sorprendido la gente, la verdad, está al día metido con Bacadí, el tema de todos los días, de todas las semanas, estrés para ir a lejos. La verdad que he sorprendido con eso, obviamente al haber estado mucho tiempo sin liga, las condiciones a lo mejor de trabajo no son las ideales, falta un poco más de calidad para poder trabajar mejor, pero bueno, esperemos nosotros mantenerse al club en primera división para que de a poquito las cosas vayan mejorando. Y bueno, la gente siempre sabemos que cuando los resultados se dan, acompaña un poco más, depende mucho también de cómo nos va, así que ojalá podamos volver al triunfo de local para que la gente se desilusione un poquito más con este Bacadí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!